Todo el mundo vive diciendo que yo soy muy tomatragón Si yo a nadie le estoy pidiendo que les importa lo que yo hago Que bebo mucho, que soy bohemio, que soy cachón y muy responsable Pa' que más sufra sigo bebiendo y cachoneando pa' que más hable Yo solamente bebo los jueves, viernes y sábados nada más Domingo y lunes, martes y miércoles pero más días no soy capaz En cambio hay otros que beben diario ¿Cómo harán que yo no puedo? En cambio hay otros que diario tragan ¿Cómo harán que yo no puedo? En cambio hay otros que diario toman ¿Cómo harán que yo no puedo? En cambio hay otros que chupan diario Hombre, ¿cómo harán que yo no puedo? Para que lo goce, mi amigo Morales Allá en Sabaneta Con el chivo de Quilardota ¡Uy! ¡Claro! Y mi mujer con la cantaleta que deje el trago que me hace daño Pero qué daño me va a hacer eso si solamente bebo cada año Yo solamente bebo en enero, bebo en febrero, abril y mayo Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y en diciembre paro Yo solo bebo en las cantinas, bares y tiendas y en los jolgorios Bebo en las fiestas y cabalgatas, en los paseos y en los velorios En cambio hay otros que beben diario ¿Cómo harán que yo no puedo? En cambio hay otros que diario tragan ¿Cómo harán que yo no puedo? En cambio hay otros que diario toman ¿Cómo harán que yo no puedo? En cambio hay otros que chupan diario ¿Cómo harán que yo no puedo? Marco Tulio Patiño Hombre, ¿cómo hará que yo no puedo? ¡Ey! ¿Cómo hará ese pisco pa' beber? ¡Pumpa! Oigan Orfeyorosco ¡Qué berraco pa' beber! ¿Cómo harán que yo sí puedo? En cambio hay otros que beben diario ¿Cómo harán que yo no puedo? En cambio hay otros que diario tragan ¿Cómo harán que yo no puedo, hombre? En cambio hay otros que diario toman ¿Cómo harán que yo no puedo? En cambio hay otros que chupan diario ¿Cómo harán? ¿Cómo harán que yo no puedo?